Siempre me han preguntado por qué soy médico. En este video te cuento mi historia. Pues mira, esto nace realmente a raíz de que cuando era niño, tenía 10 años, fuimos con toda mi familia a cortarnos el pelo. Recuerdo que mi papá manejaba la camioneta, yo estaba en el asiento central, en la parte delantera, mi tío estaba en la parte del lado derecho. Y pues bueno, estábamos cruzando una calle y en eso vimos un carro que se acerca así violentamente, nos choca, el carro gira, da dos, tres vueltas. El tío que estaba al lado derecho mío sale disparado del coche, yo también salgo disparado del carro y me engancho en la puerta de la camioneta, es decir, mi pie se queda enganchado en la puerta de la camioneta, giro con el coche y obviamente pues salgo también disparado, doy varias vueltas y pierdo el conocimiento. La verdad es que no recuerdo nada más, cuando me reincorporo veo mucha gente, veo como mucho polvo, todo estaba como difuso, unas personas se acercan y me preguntan si estoy bien, me dicen, ¿estás bien? Toma este vaso de agua. Realmente no sé por qué me dieron un vaso de agua, pero tomé el vaso de agua, me sentí súper asustado y grité, papá, papá. La verdad es que me preocupaba mucho mi papá, pensaba que le había pasado algo y la verdad es que vi una multitud de gente que estaba rodeando algo y dije, no, pues fui corriendo y en eso vi a mi papá arrodillado, dándole masaje cardíaco y respiración boca a boca a una persona. La verdad es que seguía aturdido, me sentí como chocado con esa imagen, posteriormente me doy cuenta que la persona que estaba en el suelo era mi tío y pues bueno, él estaba dando respiración boca a boca y masaje cardíaco. La verdad es que esas cosas uno no se las espera y todo el mundo estaba estresado, gritando, una ambulancia, llamando a la ambulancia. Total que la ambulancia nunca llegó, una persona se ofreció con su camioneta a llevar a mi tío al hospital, lo llevaron y obviamente pues a mí me llevaron a mi casa caminando. La verdad es que estábamos a 10 cuadras de mi casa, me sentí súper mal, que estaba temblando, aún así todo tembloroso llegué a mi casa. A mi tío lo hospitalizan esa noche y mi papá sabía que el hospital donde lo llevaban pues no era un hospital que tenía todas las herramientas. Mi papá es cirujano, es médico y entonces lo que hicimos fue que al día siguiente lo trasladaron a un hospital mucho más grande de la capital. Sí lo llevaron con oxígeno, una ambulancia aérea a un hospital grande y pues bueno, tres días después mi tío falleció y pues bueno, se me ha quedado grabado mucho eso de cómo mi papá de alguna forma resucitó a mi tío en ese momento, lo ayudó a vivir, lo sacó de la muerte y lo ayudó a llegar al hospital. Y la verdad es que esa imagen de una persona ayudando a otra me quedó muy grabada, la verdad es que hasta ahora la tengo muy clara, la tengo presente muchas veces y esta es una de las razones por las cuales soy médico por lo que siempre he pensado que el origen de por qué uno estudia medicina es ese, el poder ayudar a otras personas. Bueno, pues ya saben por qué estudié medicina. Gracias por ver este video. Yo soy el autor Marino Dermatólogo. Suscríbanse a mi canal en YouTube. No olviden darle clic a la campanita y seguirme en redes sociales como Marino Derma. Nos vemos en el siguiente video. Marino Dermatólogo.